Señores, le hacen el foo a Domingo Bautista. Señores, Domingo Bautista, ay, qué carita. Los colores de Domingo, los colores de Domingo. Según Domingo Bautista, a través de las redes sociales, han iniciado una campaña pidiendo el regreso a la televisión dominicana de él junto a Frédéric Martínez El Pachá. Domingo compartió el arte del programa que conducía junto a Frédéric con Domingo y El Pachá, y dijo que se está pidiendo a gritos que vuelva la unidad de acero a la TV dominicana. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales e Instagram que comentaron la publicación no están de acuerdo con esa idea, señalándole que él no pega con El Pachá y que ese programa fue un error en su carrera. O sea, señores, o sea, que las redes sociales son peligrosas. Y los seguidores de una vez les meten. Claro, yo pienso que Domingo Bautista tiene que tener un programa solo porque tiene como ese swing. Él tiene el clopo. Sí, sí, pero no con El Pachá, porque El Pachá arruina a cualquiera. Y sería ya un retroceso, un retraso, Domingo, después que salió El Pachá. Eran un dúo, luego él sale del programa con Domingo y El Pachá. Yo diría que sería un retroceso. Y Domingo Bautista es una figura que la gente le quiere, la gente la sigue. Y El Pachá es una persona muy odiada y últimamente están sucediendo muchas cosas con El Pachá. Y yo preferiría que Domingo se lanzara con un proyecto ya a lo personal, un proyecto solo. Claro, claro. Yo pienso lo mismo. Miren los comentarios ahí. Dice una, Domingo, usted no pega con El Pachá. Dice otro, Robert Sánchez RD. Sería un palo. Ese es amigo de él, seguro. Ah, Robert Sánchez de la tuerca, ¿no es? Sin filtro. Sin filtro de Radio Show. Sin filtro de Radio Show. Ahí está. Él destapó. ¿Cómo es? Léemelo, aquí estoy medio ciego. Él destapó, es que quiero que vuelva un programa tan bueno. No sé por qué lo sacaron del aire. Oye, ese es el sobrino de mi Pachá. Dios nos libre, dice Androide. Ay, Dios mío, son malos. Bueno, no creo que sea factible, dice uno. Y otro dice, bueno, Domingo, usted está bien y mal. Así es verdad que va a parar ese programa. Oye, ya va igual. Si Domingo se quiere morir del corazón. Ay, Dios mío. El Pachá es lo peor que hay como comunicador. Si ha ganado la mala voluntad de todos por su babosada y su arrogancia. Señores. Pero tú sabes que esa fórmula, Pachá, de causar controversia, le ha funcionado. Porque un Frederic Martínez, si no fuera el Pachá, porque su esencia es el Pachá, no te hubiera tan pegado y tan sonado como hasta ahora. Él todos los fines de semana, todos los fines de semana se habla de Frederic Martínez en Pachá, porque él busca la forma de cómo sonar. De cómo sonar, así es, pero no lo quiere nadie ahí, hombre. No, a veces no. Él pone, el Pachá para llamar la atención, va a poner hasta que entre un motor para allá y se traje de todo. O una cosa, porque él no, ese es el contenido de él, llamar la atención, imagínese usted. Y ahora que está en un canal que no es tan visible como color visión, ahora va a tener que hacer, buscarse de abajo para hacer controversia ahí en las redes. ¿Dónde? ¿Dónde que está el Carlos? En el canal 45 que él está. ¡Ay, Dios mío! De color visión para el canal 45. ¿Y no era Teleantilla que iba? No, parece que no lo aceptan, no quieren locos. No quieren locos en Teleantilla. No, están muy bien ellos, tranquilos. Y tú sabes que el Pachá últimamente está haciendo demasiado comentario de política, y tú sabes que de alguna forma u otra eso le trae problemas al canal, porque vivimos en un país que... Si usted no es de uno, tiene problemas. Eso es así, eso es así el Pachá. Yo creo que Domingo debe hacer un programa, porque él tiene el swing. ¡Buy, viense! Y lo colore. De Domingo. Lo colore. Está bien, él tiene su esencia, y es un caballero decente, no se pasa. Le da como vida al micrófono, ¿me entiendes? Un tipo intelectual que todo el mundo... Pero el Pachá no pega, muchachos. Esto es increíble, señores. No, y cabe destacar que Domingo, hace unos meses, salió de la propuesta Sábado Extraordinario, que se transmitía por telemicro, que ahí él hizo una buena conexión con el público. No sé por qué el programa salió del aire, pero esperemos en Dios que a Domingo le lleguen oportunidades y que vuelva a la televisión. Claro, claro, es así.